Vista con Wike, antes de aceptar el Ministerio de Hacienda, está tratando de amarrar desde antes. Está tratando de amarrar, y seguramente ya había amarrado con Prim, que era su sobrino político, desde París. ¿Qué es el Ministerio de Hacienda? Que es, bueno, los grandes agentes, en un momento dado, guiados por gente razonable, pueden llegar a un acuerdo y ponerse los instrumentos de una negociación. Pero también hay el elemento interno, es decir, se buscaba ya un imperio, estaba ya Luis Napoleón como emperador de los franceses, que tiene un proyecto, un proyecto compartido por buena parte de los mexicanos, es decir, muchos liberales moderados van haciéndose conservadores, o algunos ni siquiera se van haciendo conservadores, siguen siendo muy liberales. Los del día siguiente. Pero quieren un gobierno estable, y es el desengaño frente a la democracia, dice, si la titularidad de la autoridad, si la autoridad va a ser objeto de rebatinga, en disputas, vamos a traer un príncipe inobjetable, y está el proyecto del imperio avalado por muchísimos mexicanos. Bueno, ahora, es un proyecto que fracasa, y 67 marca este triunfo del proyecto liberal, triunfo absoluto, y se instala, ¿no?, esta república restaurada, que uno se pregunta por qué habría que restaurarla si ha estado vigente siempre, si Juárez estaba ahí con la defensa de la soberanía y de la constitución. Entonces, bueno, en esta república restaurada, ¿cómo se baja lo que ha sido una bandera de combate? ¿Cómo se traduce lo que ha sido una ideología de combate a instituciones, a formas de gobernar, a formas de convivencia, en el caso de la iglesia y el Estado? Yo creo que con esto podríamos concluir. La constitución, como bandera de combate, opera muy bien porque no está vigente. Claro. Juárez gobierna con facultades extraordinarias, se las puede dar. Y cuando Juárez regresa a México, a la Ciudad de México, ¿verdad?, al mes siguiente, en agosto, convoca elecciones, porque él sabe que se ha perpetuado en el poder de manera ilegal. Entonces, vamos a asumir la legalidad constitucional, pero también en el mismo acto, y vamos a hacer una consulta sobre si el actual Congreso puede ocuparse de la reforma de la Constitución, porque sabía que meterse en el proyecto de un Congreso constituyente era, otra vez, abrir la caja de Pandora. Se sabe que Juárez, cuando muere en julio de 72, ¿verdad?, el día anterior, las últimas cuestiones que trató con sus ministros fueron la continuación del camino de fierro a Veracruz, del ferrocarril, y la reforma de la Constitución, porque urgía hacerla operante en tiempos de paz. Como dice don Daniel Cosío Villegas, convertir la Constitución de bandera de combate en manto protector. Qué bonito. Y sobre el escenario internacional, los factores que le dan forma a la política exterior mexicana después de 67. Bueno, de momento, la política se basa en esta doctrina, Juárez, de la que ya hablé, que en el fondo es una doctrina Terán, es de Jesús Terán el que la formula, mientras está en Europa, tratando de convencer que hay que apoyar al gobierno constitucional, como le llama él, se queda realmente pasmado de la poca, de la ignorancia que hay en Europa sobre lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, de momento, esta doctrina Juárez, que, como dije al principio, es una doctrina que se entiende, a la larga se está convirtiendo en una camisa de fuerza, y la van a tener que romper justamente Porfirio Díaz y Manuel González, y básicamente Emilio Velasco, que es el que mandan, y que me llama mucho la atención porque era un lerdista convencido, Emilio Velasco, desde el siglo XIX, había defendido la elección de Lerdo contra Juárez. Entonces, México se vuelve a relacionar con Estados Unidos, desde luego no había habido ruptura, con dos nuevos países, que son el Reino de Italia y la Confederación Alemana, que luego se convierte en el Imperio Alemán, y con España, porque España ha dado un cambio radical, que es la Revolución del 68, cuyo jefe máximo es el general Primm, que tantas relaciones había tenido en México, a través de González Echeverría con el gobierno juarista. Pero las relaciones con las dos potencias, que son Francia y con Inglaterra, no se han logrado, porque Inglaterra está muy ofendida, porque obviamente había sido la que menos había realmente respaldado esta intervención, había atadado mucho en reconocer a Maximiliano, se siente muy ofendida y no está dispuesta a dar el primer paso. La Francia de la Tercera República está en un momento dado queriendo relacionarse de nuevo, pero Lerdo le pide que sean ellos, y de nuevo también el orgullo francés lo evita, y finalmente en 76 nos encontramos con un México pues aislado realmente de Europa, y una Europa cuyos ya saben que México ha quedado en la órbita de Estados Unidos, eso es internacionalmente. Gracias. Brian, esta nueva construcción, digamos esta nueva base para la relación Iglesia-Estado, ¿qué abre oportunidades, estructura de manera distinta, la manera de ser católico, de que los clérigos ejerzan su ministerio? Sí, yo creo que en principio sí abre nuevas posibilidades, pero desde la perspectiva de ciertos grupos en la Iglesia, cierra otras, ¿no? ¿Dónde abre? Pues desde 63, los obispos exilados de la Guerra de Reforma en Roma, pues crean toda una serie de nuevos obispados mexicanos, entonces empiezan a disfrutar de esta libertad de que habló Pedro Espinosa, el obispo de Guadalajara, si hay separación de Iglesia-Estado, hacemos lo que conviene a la Iglesia, porque representamos a esa Iglesia, entonces empiezan a crear obispados de que se habían hablado durante medio siglo, pero ellos lo hacen de un plumazo y con el respaldo del papado en 63, ¿no? Y luego, otro dato, en la reglamentación que viene en 75, después de la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, se prohíbe que anden en público los sacerdotes con sus trajes especiales, etc., o sea que como que ciertos símbolos de la presencia pública católica ya, ya no se permiten, ¿no? Y otras cosas, las leyes de reforma, pues van a implicar que, van a estatuir que hasta los templos pertenecen al gobierno, ¿no? Entonces, digamos, hay ciertas cosas que se pierden, pero pues no falta quien diga que la Iglesia gana más de lo que perdió. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar quizás con una reflexión sobre lo que nos deja y lo que se pierde en estas épocas de cambios tan turbulentos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace un mexicano a un mexicano? ¿Cómo se pensaban antes de la guerra de reforma y qué es lo que, cómo se piensan después? Los relatos sobre la identidad nacional se construyen de arriba hacia abajo, son absolutamente verticales. Uno no es genéticamente mexicano. Mi pregunta sería si estos procesos están tan encapsulados en grupos tan minoritarios, si tenemos una guerra civil que involucra a una parte importante de la población. El gran problema es en qué medida una guerra, y especialmente una guerra civil, puede ser regeneradora. Hay que recordar la toma de Miguel Hidalgo y el saqueo desmedido que sus tropas tuvieron en Guanajuato.